Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en Plaza San Martín con Camilo, Florencia, bueno, y Lucio Mancilla, que bueno, en principio hoy la nota es más bien para ustedes. Queremos que nos cuenten un poco desde cuándo pertenecen a esta agrupación de Jóvenes Pro y, bueno, y qué rol cumple cada uno. Hola, buenas tardes, buen día. El grupo de Jóvenes Pro está armado hace dos años ya. Nada, bueno, yo estoy como presidenta de la juventud, Camilo como vice, así que nada, más que nada, eso. Flor, contanos, hace dos años que perteneces o que existe esta agrupación de Jóvenes Pro, contanos cuáles son sus ideas, sus proyectos o por qué surge la idea de ser parte de este grupo. Bueno, nosotros venimos militando de ya tiempo atrás, antes de que se arme el grupo, después, como se fueron sumando más jóvenes y eso, vimos la idea de tratar de hacer un grupo para llevar un plan más o menos de trabajo y, bueno, eso más que nada, no sé. Bueno, Camilo también, como vicepresidente, contanos, nos podés contar desde cuándo vos perteneces a este grupo y algún proyecto o alguna cosa que hayan podido cumplir en estos dos años o proyectos que tengan a futuro. No, yo estoy hace seis años militando y, bueno, hace dos años me sumé al grupo de jóvenes. Proyecto que hayamos concretado, pudimos llegar a los comederos y apoyar más que nada a los barrios, que creo que fue un logro más que nada porque somos jóvenes. Y, nada, uno de los proyectos que tenemos a futuro y ya lo estamos haciendo es ayudar a las pymes, ya que con toda esta situación y más que nada que no hay apoyo del municipio, lo queremos hacer nosotros. Y, nada, intentar ayudar a todas las pymes, a todos los emprendimientos chicos que no pueden trabajar por la pandemia, darles el apoyo que se merecen o realmente lo que podamos hacer nosotros y ayudar a que se fortalezcan, que crezcan. Bueno, eso es interesante. Contame un poco más de cómo lo van a llevar a cabo. Digo, cómo piensan ayudar a los negocios, a las pymes y a los comercios. Bueno, además de generar críticas constructivas, también tratamos de generar ideas. Por ejemplo, esto apoyando a las pymes, emprendedores, a los negocios. Así que, nada, nos surgió la idea de ayudar haciendo publicidad gratuitamente, todos los días. Así que, las publicidad las estamos haciendo desde el Instagram de la Juventud Pro, que está como arroba jprosalto. Y, bueno, para mandarnos, para contactarnos los negocios, emprendimientos y todo eso, al número 2474-407210. Flor, contanos también, esto es súper interesante, sobre todo porque es un apoyo publicitario a los comercios, a los negocios, que es importante, sobre todo en este contexto en el que estamos viviendo. ¿Cuántos son los que participan de esta agrupación? Bueno, de jóvenes, más o menos, somos 10, 13, por ahí. Y en estos dos años, bueno, también que estamos en pandemia y es difícil juntarse, pero, digo, tienen un chat en común donde discuten qué tipo de cosas, o qué cosas son las que más les preocupan actualmente. Bueno, nada, tenemos un grupo de WhatsApp, así que, nada, por ahí generamos, por ahí, digamos, tratamos críticas constructivas, pero también tratamos de, cada lugar donde hay un vacío, digamos, tratamos de empatizar con el otro, tratar de generar ideas, proyectos, todo que sea sumándole al otro, digamos. Y de la realidad del día de hoy, ¿qué cosas más les preocupan? Y, realmente, las calles, que no sé si pasaron por Lala y Piedra, si es un pozo gigante, se cayó un auto, y eso creo que no lo publicaron en ningún lado, que también otras preocupaciones son las cloacas, que no hay desahogo en ningún lado, o sea, se junta mucha agua en todas las esquinas, y es peligroso porque si alguien pasa en moto o algo, se puede caer, y son problemas que están hace muchísimo en salto, y creo que nunca nadie hizo nada para arreglarlo, intentar por lo menos mejorar la situación, y nadie, o sea, nadie se queja tampoco, creo, pero son preocupaciones de día a día que pueden llevar a cabo un accidente fatal. Bueno, eso son importantes porque, bueno, mejorarían la calidad de vida de los saltenes, que es lo que siempre se apunta, ¿verdad? ¿Y de la realidad, digo, a nivel nacional, no solamente local? Y a nivel nacional, digamos, bueno, el tema de vacunas nos preocupa mucho. Sí, no, más que nada el tema de la vacunación, y el tema de que dejen trabajar a la gente, que de última hagan un protocolo más estricto, que busquen la forma de que se respete realmente como hay que respetarlo, pero que dejen abrir a la gente, que dejen trabajar, porque la gente realmente se muere de hambre, el bañuelo vive un día a día, los lavaderos, todos los negocios chicos, las tiendas de ropa, yo ayer hablé con un hombre de acá de Salto, tiene una tienda que vende repuestos de motos y de autos, y me dijo que estaba preocupado porque del 100% que trabajaba todos los días, ahora trabaja un 15%, y tiene una familia para mantener, tiene que pagar un alquiler, y la comida no llega sola todos los días. Exacto, bueno, muy interesante sobre todo, ¿no?, estas ideas que tiene Lucio Mancilla, digo, acompañándolos desde tu lugar, y bueno, contame un poco cuál es tu mirada con respecto a esta agrupación. Sí, no, mi mirada es estar básicamente contento con la actitud de los jóvenes, de que se ponen en una posición empática con la gente que en este momento está desprotegida, que está desprotegida, con todos los pequeños trabajadores, con los emprendedores, que, bueno, que hoy por hoy son los que están sin el paraguas de protección a raíz de esta cuarentena que se está sucediendo, producto de, bueno, de lo que ya sabemos, de un mal manejo de la vacunación, de un mal negocio de la vacunación, que algún día lo vamos a saber qué es lo que pasó realmente, pero, bueno, contento con ellos, apoyándolos, dándoles ideas, de que no solamente hay que hacer críticas, sino también hacer aportes, y esto es un aporte de acompañar a la gente que necesita en la condición que estamos de pandemia, porque hoy no podemos salir a las casas, no podemos salir a la calle, es más difícil, se puede, pero es más difícil, entonces hay que buscar con inteligencia, con ideas, con creatividad, que ellos puedan mantenerse activos, digamos, y darle un canal de solución a sus inquietudes, y eso es lo que buscamos. Bueno, me alegro mucho. Cuéntenme, ¿hay todavía posibilidades de que más gente, tal vez, se sume, o más jóvenes se asumen a su agrupación? ¿Cómo pueden hacer para contactarse con ustedes? Sí, obvio. Desde el Instagram de la Juventud Pro, ya, como te dije, es arroba jprosalto, y si no, desde el WhatsApp del Pro, 2474-407210. Nada, gracias a ustedes.